Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo un vídeo hablando sobre qué ha pasado con Luna XXL 99 Efectivamente, hablo de mí en tercera persona De mientras, pues echaremos algunos combates random battle, ¿vale? Así pues se os hará un poco más distraído Y bueno, vamos sin más preámbulos a darle a battle Y bueno, la verdad es que como sabéis, desde hace ya una buena temporada que estoy totalmente irregular dejándolo y volviéndolo a dejar, ¿vale? Cabe decir que son por motivos, o sea, cada vez ha sido por un motivo diferente, excepto las dos últimas veces, que ha sido por lo mismo, ¿vale? La verdad, todo lo, o sea, las primeras veces era porque yo no me encontraba bien anímicamente, lo sabéis Entonces, ¿qué hago? Stealth Rock, sí Entonces, lo que pasó, obviamente, pues, mucha gente me dejó de seguir, ¿no? Y cuando volví, la verdad es que no me motivaba tanto, ¿sabes? Porque había perdido bastante, y aunque yo nunca he sido una persona ambiciosa, ¿no? En este sentido Pues... ¿Están las traporgas puestas? Sí, están ahí detrás, vale Aunque nunca he sido una persona muy ambiciosa La verdad es que, bueno, pues... Bueno, me molestó, ¿no? Bueno, no me cabré, pero... Teniendo lo que ya había conseguido, teniendo bastante gente Eh... pues... De repente encontrarme por detrás, ¿no? La verdad es que me fue bastante raro Y... bueno, la verdad es que me... Es, básicamente... Que... como he... Como que poco a poco me iba apeteciendo menos, ¿no? De subir vídeos Tened en cuenta que este septiembre hará seis años, ¿vale? Que subo vídeos en YouTube Así que... Hace una buena... O sea... Que... 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 que decir que no empecé ayer, ¿sabes? Que hay... Muchos años por detrás Al principio, ciertamente Eh... lo hacía por diversión Luego, pues... Eh... Realmente lo hacía para... Para superarme Para... Más suscriptores, ¿no? Supongo que... Esto es ambición, ¿no? Es como mucha gente tendrá Pero... bueno Después de eso... Digamos que me... Me costaba más, ¿no? Porque... No sé No sé Difícil de decir Me veía bastante por detrás De lo que una vez había conseguido Y... y volvía Y no lo conseguía No conseguía recuperar Y me... Me frustraba, ¿no? Es cierto que estas cosas llevan Mucha paciencia ¿Vale? Pero cuando una vez has conseguido algo Y lo has perdido En este sentido Pues... No sé Es como que hay más impaciencia, ¿no? Porque ya lo has tenido No sé Al menos En este sentido No sabría deciroslo Luego... Eh... Vino una época Por abril o así Que... Me había quemado mucho Porque VGC No era algo que yo jugase ¿Vale? Entonces... Realmente... No jugaba más VGC Eh... Menos este año he jugado Es el año que menos he jugado Premiers debo haber ido 1-2 Y a un regional No, dos regionales fui Malas... Malos resultados, obviamente No había entrenado Puesto... Que... No había entrenado Pues... Bueno... No... No jugué bien No hay más, ¿no? Entonces... No sé Era como que no tenía ganas de jugar Y probé de subir otras cosas Esos vídeos están borrados ¿Vale? Por... Si os pica la curiosidad Los dejé durante un tiempo Pero... Me dije... A ver Había dejado el canal Pero bueno Si la gente entraba a mirar los vídeos Pues... Prefería que viesen Que subía Pokémon, ¿no? Que es lo que siempre me ha caracterizado Y había algunos vídeos Probé de jugar un par de juegos Que a mí me gustaban Heston es un juego que juego bastante Tengo que decir Bueno, últimamente no Pero bueno Que es un juego que siempre he jugado bastante Y... Y... Y me ha gustado Y probé de subirlo O... Bueno, probé de subir algunas cosas Y la verdad es que no me veía nada cómodo ¿No? Porque... No sé Era como sube Pokémon ¿Sabes? Y ya sé... A ver Ya sé que... Ya sé que nunca tienes que hacer Lo que hacen tus suscriptores ¿Vale? Pero... O sea, lo que te piden tus suscriptores Siempre yo digo Que tienes que hacer lo que tú quieras Pero realmente... Muchas veces Cuando... O sea Una crítica negativa Te puede llegar más que 10 positivas ¿Vale? Eso es así ¿Vale? Las críticas negativas Muchas veces te impactan No más Para así decirlo Que las críticas positivas Por el mero hecho De que Te están criticando ¿No? Y te duelen ¿No? Te mosquean Entonces... Al... Vale Al... Al ver eso Y obviamente que no tenía tanto apoyo Pero eso era algo que Ya tenía O sea, ya daba Ya daba por supuesto Pues la verdad No sé No sabía qué hacer Pokémon Intenté alguna vez Hacer alguna guía Pero no me motivaba Podían ser cosas largas Muy largas Y si no... Y no me gusta dejar las cosas a medias ¿Sabes? Y sabéis que yo he dejado Más de una guía a medias ¿Vale? Y sé que me podéis decir ejemplos Soy consciente de ello Pero... No es algo que a mí Me guste hacer ¿Vale? Porque realmente A no ser que sea Un juego... Una guía... Y no suele ser ¿Eh? Porque o sea Suelo elegir bastante bien Lo que me gusta A no ser que Sea un juego que no me guste nada Nada, nada Me suelen gustar Y yo terminaría todo En caso de que continuase ¿No? Pero no me gusta hacer Dejar las cosas a medias Intenté un día Volver a hacer Una serie de directos De un hack room No me acuerdo cuál era Era Pokémon... Glace ¿Puede ser? No me acuerdo Puede ser que fuese ese Pero bueno Mi internet no daba mucho de sí Y al final Como me decidí No continuarlo Pues decidí Borrar ese vídeo Para que no Terminase... O sea Para que no fuese el precedente ¿No? A ver Vamos a continuar Estoy jugando Un poco Inconscientemente ¿Vale? O sea Si he hecho tonterías Ya me perdonaréis Entonces... Entonces... Entonces bueno Es eso ¿No? No me motiva tanto No tengo un objetivo claro Además El futuro Se me viene muy negro ¿Vale? Porque El año que viene Tendré que hacer prácticas Y tendré Estaré todo el día afuera ¿Vale? Desde la mañana Hasta Pues a las 10 y media noche Como mínimo Eso será Bueno a ver Esto no será Una situación permanente Por suerte serán pues 4 meses Me parece que son Por suerte No es eterno Y estas cosas terminan No son cosas que tienen No las prácticas Pues todo el mundo Las hemos tenido que pasar Tanto en ciclos Como en la universidad Pero... Bueno es algo que Terminará tarde o temprano Pero en esa época Ya sí que... O sea Ahí sí que ya O sea Pensad que yo O sea Si hay 7 días a la semana 5 estoy ocupado Un día quedo con los amigos Entonces Un día ¿Sabes? Tengo a la semana Y si ese día Yo tengo Yo que sé Que hacer otra cosa O sea Cero ¿Vale? Porque obviamente Pues tendré también Mis asuntos Del... De estudios Así que... O sea Puede ser que no tenga Ni tiempo ¿Vale? Entonces No sé También como que Me desmotiva mucho Este... Bueno este verano La verdad No os voy a mentir Tengo Vídeos grabados Y casi ninguno Y casi ninguno Es de Pokémon Porque es que Ni me apetecía No sabía que hacer Porque... Intenté hacer alguna guía Que no habéis visto Era son intentos fallidos ¿No? Que directamente Me los guardo Y digo Subo vídeos O sea Hago una guía La termino Y la subo Solo cuando le esté hecha Cosa que decía al principio Pero bueno No la subiría todo Porque entonces La subía todo Del golpe Y en un día Tenían Habían treinta y pico vídeos Vale Bueno No en un paro tres Porque los iban subiendo Y publicando Y se iban subiendo Y publicando Y tardaban Pues eso Un paro tres de días En subirlo todo Pero... No sé O sea Era una buena idea Pero no me gustaba Porque no terminaba No me apetecía Me apetecía un día Al día siguiente No me apetecía Y se quedaba en el olvido ¿No? Porque estas cosas Pues no van de un día No van de un día a otro Son cosas largas ¿No? No son Son cosas De yo que sé Treinta Cuarenta Cincuenta Vídeos A veinte Treinta minutos Entonces También hice Que obviamente Pues no lo subí Pero ahí están Vídeos de otras cosas Solo para Para distraerme ¿Vale? Mierda tío Había predicho Destiny Bond Bueno Da igual Pero bueno Ah Te odio Bueno el asunto es este Que lo intenté Pero bueno La verdad es que siempre El hecho De que sea de Pokémon Siempre es algo Que me ha condicionado mucho ¿No? Porque siempre me he definido Como YouTuber de Pokémon Y el hecho de subir otras cosas Aunque Obviamente Puede ser ¿Vale? Porque puede ser que Quizás subiendo otras cosas Tendría Tendría Me refrescaría ¿No? Para así decirlo Y me Me volverían las ganas La verdad Siempre Me ha condicionado eso ¿Vale? Además que Bueno Acostumbrado ¿No? También a la gente Que me sigue También me seguiría Menos gente O sea Me vería menos gente Pero bueno A lo de Pokémon Si me vería gente Está claro Pero No sé Es un poco Difícil de decir ¿No? Es cuando Bueno La gente se quema ¿No? También de hacer cosas Así que Es un poco de todo ¿Vale? Porque No sé No sabría deciros Solo si La gente que lleve Mucho tiempo en YouTube Y haya podido experimentar Estas cosas La verdad Puede entenderlo ¿Vale? Porque No sé La vida privada También influye ¿Sabéis? El estado de ánimo De grabar Si no tienes ganas De grabar Porque Estás quemado Pues No hay más ¿Sabes? No hay más Yo lo siento Si que he subido algún vídeo ¿Vale? Simplemente Me apetecía Por eso ya no digo Que voy a dejar YouTube Lo dije por Twitter Ya lo sé Pero bueno Ese día está muy quemado Básicamente A ver ¿Qué hago? Lit shit Tiene tags de tipo bicho ¿Puedo sacar chernías? Voy a dejarlo Luego saco chernías al cambio Bueno Pues es eso Que Ya no lo digo Porque es que Ya no sé Que será mañana O yo que sé El día de mañana Ya no sé que será ¿Sabes? Puede ser que vuelva Y dos días después Me queme Entonces No sé Supongo que disfrutar De los vídeos Cuando haya Y cuando no Me sabe muy mal Porque siempre he intentado Ser continuo Y más de una persona Me lo ha dicho Que le gustaba Que yo subiese vídeos Todos los días Y eso ya Ese tiempo ya pasó ¿Vale? Por desgracia Pero bueno Y de hecho Más de un youtuber También me dijo Por privado Porque no vuelves Podemos hacer Alguna cosa juntos Para que vuelvas Eso me lo dijo Mr. Gery Gamer Quizás lo conoceréis Yo lo conocí Porque bueno Antes Cuando yo era más conocido Que él O sea Me preguntó De hacer una entrevista Y le dije Que vale No es algo Que suele hacer Entonces le conocía De allí Y me lo dijo Aunque bueno Le rechacé Su oferta Pero bueno La cosa es esa ¿Vale? Que No puedo prometer Nada Porque Es algo que Yo no sé O sea El día de mañana O sea Cuando digo el día de mañana Digo literalmente mañana No sé que voy a tener Ganas de hacer ¿Vale? Entonces Ah Y otra cosa Que También el hecho De que Más hacia el futuro También lo veo oscuro ¿Vale? Porque Eso es algo Que no lo dije Porque Bueno No había vídeos Así que no hubo la situación ¿Vale? Aunque la capturadora DDS Pues el 3DS Me funciona perfectamente El asunto es Que El Donde yo lo compré No actualizaron el hardware A Windows 10 Lo Eso fue una mierda Porque No tiene geomancy Y tiene a bocajarro Tío Tío Vaya puta mierda Bueno El asunto es que No lo actualizaron Y yo Actualicé a Windows 10 ¿Vale? Se me actualizó Automáticamente Yo no quería Luego Intenté volver atrás Pero por algún motivo Eh Me detectaba Que era pirata Lo era ¿Vale? O sea No hay nada malo Realmente lo era Porque me lo puso Lux Entonces Bueno Me funciona mal Y tuve que volver a Windows 10 Para que funcionase bien Y como no estaba actualizado El hardware No puedo No puedo usar la capturadora O sea No me la detecta Básicamente El El cable ese No me lo detecta Y Y no hay más ¿No? Ese es el asunto El problema viene Cuando Claro Viene Pokémon Luna Pokémon Sol En noviembre Era algo que yo tenía en mente Hacer Estuviese o no estuviese ¿Vale? O sea A lo mejor no había subido vídeos En 6 meses Para entonces Y yo tenía claro Que lo quería hacer Porque era Pokémon Luna ¿Vale? Y es mi juego ¿Sabes? O sea Pokémon Luna Es mi juego ¿Vale? Tiene mi nombre Y eso lo tenía que hacer Si o si Aunque me costase más Porque entonces ya estaría De prácticas Pero yo Lo quería hacer Si o si ¿Vale? Era algo que yo tenía En mente hacer ¿Puedo hacerlo? Puedo intentarlo ¿Vale? Porque quizás puedo usar El ordenador de mi padre Que no Bueno De hecho tiene Windows Vista ¿Vale? No sé si yo puedo Si el hardware es compatible Con eso Pero bueno En caso de si serlo Se lo Se lo Se lo intentaría pedir ¿Vale? Pero No, no sé ¿Vale? Eso ya es algo Que no puedo prometeros nada Porque Es algo que no está En mis manos Pero bueno Eso ya lo veré Pero bueno Ya digo que no tengo O sea La capturadora No es algo que yo tenga En mano ahora mismo No es algo que yo pueda usar ¿Vale? Está totalmente Descartado Y nada más Me parece que eso es todo ¿Vale? Voy a perder este último combate Porque estoy con Tóxico Y él tiene Recover Básicamente De no tener Recover Lo hubiese ganado Pero bueno Hubiese... Espera, espera, espera Tenía Super Power Tío Debería haber hecho un par De Super Power Pero bueno Estaba más concentrando Hablando Y nada más Bueno Espero que Bueno Haya querido Quería dar No sé Hoy me ha apetecido Hablar ¿No? Estoy de vacaciones Y Y no sé Y aquí estoy Solo ¿No? Porque Obviamente Pues mis padres Trabajan Y yo estoy aquí solo Quería hablar ¿No? Y me ha apetecido Pues explicaros Un poco Todo La situación Esta ¿Vale? No sé Si voy a subir vídeos O de que voy a subir vídeos ¿Vale? No lo sé Si voy a subir más Si será un vídeo aislado Como el de Pokémon GO O el trailer ese Que subí No lo sé ¿Vale? Pero bueno Espero leer vuestros comentarios Ya sabéis que es La cosa que más me gusta Los comentarios Leeros y tal Y nada más Espero que os haya gustado Este par de combates Este lo podía haber Yo creo que De haber hecho Super Power Lo podía haber ganado Pues que ni me he fijado Se estaba tan concentrado Hablando Que no me he fijado Así que nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Si hay Nos vemos